Con cuatro votos a favor, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso recreativo de la marihuana para cuatro personas que interpusieron un amparo sobre el particular, argumentando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No se ha dicho en modo alguno que la marihuana sea inocua. Es una droga como tal causa daños. Lo que se sostiene en el proyecto es que la medida extrema de prohibirla es desproporcional en relación con los daños científicamente comprobados que tiene. El ministro proyectista Arturo Saldívar dijo que los derechos humanos no pueden someterse a consulta y recordó que la Corte ha emitido fallos históricos garantizando la libertad de las personas. El fallo de la Corte aplica para quienes solicitaron el amparo contra cinco artículos de la Ley General de Salud. La ministra Olga Sánchez Cordero se sumó a favor de otorgar el amparo. Dijo que no se trata de un asunto penal, sino de la libertad que tienen las personas. Solo atienden a los quejosos y exclusivamente para fines lúdicos y recreativos. Yo en estos términos no me reservo ningún voto concurrente. Yo en estos términos estaría de acuerdo con el proyecto. Además de revocar la negativa de la autoridad respecto a los quejosos para su cultivo, cosecha, transporte y consumo personal de marihuana, estimo que la COPEFRIS debe regularlo con base en criterios objetivos sobre la mejor forma de contener las externalidades que válidamente deben regularizarse. El único voto en contra fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mi cuestionamiento es cómo podría garantizarse el ejercicio de este derecho, este derecho al consumo recreativo de la marihuana, sin incluir el primer paso de este proceso que se señala ahí para el autoconsumo. De dónde se va a adquirir la semilla o el estupefaciente para, a partir de ahí, iniciar las siguientes conductas que se solicitan. Para las cuatro personas que interpusieron el amparo, miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, el fallo sienta un precedente para la regularización de la marihuana en México. COPEFRIS puede otorgar el permiso necesario para importar la semilla de otro lugar donde se pueda comprar lícitamente. Hay otras fuentes como puede ser la UNAM. La UNAM tiene laboratorios autorizados para investigación y ellos tienen lícitamente el uso de plantas y de semillas correspondientes. Entonces, la fuente correspondiente se puede suplir y aquí lo que se requiere es que justamente haya una actitud responsable. La Corte autorizó únicamente el uso recreativo de la marihuana sin fines de lucro y no permite su comercialización. Hugo Vela, Proyecto 40.